El concejal del Polo Democrático, Yacer Cruz, ha dado a conocer sus inquietudes en relación con la situación de los guardas de seguridad que prestan sus servicios de vigilancia a empresas contratadas por la Administración Distrital. Hay varias quejas de los guardas de seguridad y voy a manifestarlas acá. Empezando con el tema de la dotación. Es triste que en donde un guarda debe de tener su presentación personal, hoy la empresa entrega una dotación de segunda, no entrega la dotación nueva. Quiero también manifestar quejas que he recibido de varios guardas de seguridad con el tema del curso de vigilancia. La renovación del curso. Hoy obligan al guarda de seguridad que renove el curso con la misma empresa, donde el guarda está libre de hacer su curso en cualquier lado. Lo importante es que lo presente, que sea en una academia certificada. También he recibido quejas de que hay guardas que no están afiliados a su seguridad social. Y eso es preocupante. Eso es preocupante que el guarda hoy no tenga su seguridad social. Vamos a hacerle seguimiento a estas tres empresas de vigilancia. Detención, Platinio y Covizan. ¿Cómo es posible que un guarda que tiene contrato con Platinio tenga la dotación de Covizan? A parte de eso es una dotación vieja. Entonces, señores gerentes de esas empresas, no le roben más a los trabajadores. Vale decir que Yacer Cruz, antes de ser concejal de Barranca Bermeja, se desempeñaba justamente como guarda de seguridad de allí y su solidaridad con ese gremio.